¡Bienvenidos a Frikías! Estamos aquí para ver la videoreseña de Pika Foca y Pika Oso Polar Estos juegos que cogen, digamos son herederos del Pika Cerdo y Pika Perro Estos juegos de Bebeville, el autor es Torsen Langsbox Perdóname que lo mire, pero es que hay algunos nombres más fáciles que otros Y tenemos aquí estos dos juegos que les vamos a quitar el precinto, vamos a ver cómo se juegan Con sus pequeñas diferencias entre ellos, pero vamos a ver Pues eso, cómo se juegan estos Pika, estos Pika Foca y Pika Oso Polar Y una partida entre Iván y Iván contra mí, a ver qué tal se nos va Estos Pika, me parece perfecto Y nos da conclusiones como siempre, así que venga, ¡vamos a ello! Bueno, ya están aquí los dos, el Pika Oso Polar y el Pika Foca Vamos a abrir uno a uno, vamos a quitar el precinto, por ejemplo, yo que sé, Pika Foca Y lo vemos, y después quitamos el precinto del Pika Oso y lo vemos, ¿vale? Bueno, ya está quitado el precinto del Pika Foca, vemos aquí la simpática Foca comiendo pescaditos en la portada Se puede combinar con Pika Oso Polar para jugar 8 jugadores ¿Te das cuenta de la portada también? El perro, digamos, del juego Del Pika Perro Es curioso Bueno, vemos aquí lo que es la parte de la foca comiendo, vemos el logo de Debir y el autor Y le damos la vuelta y vemos por detrás, pues, lo que es ya la explicación un poco del juego así Incluso por pasos, de 1 o 5 jugadores para mayores de 8 años y una partida de unos 15 minutos, ¿vale? Sí Bueno, pues, vamos a ver el contenido de la caja, si es que está para abrirse Y lo primero que nos encontramos, pues, es el reglamento, para que se tenga todo color y en plan desplegable Ya veis el reglamento, es así, es una hojita por cada lado, desplegable con publicidad de los otros Pika, por aquí, lo veis, ¿vale? Pues es súper bien Sí Y el contenido, pues, en una especie de cuna de cartón cuadradita, vemos aquí las cartas con un precinto Voy a dar un cortejillo, porque esto sí que no tiene nada de fácil ni nada Con cuidadito Y lo desprecintamos aquí delante de vuestro, así que sí capaz Siempre A mí ya lo he abrefado y se me dan mal, vale, y vemos lo que son por la parte de atrás Uy, son así como corrugadas ahí Bueno, tienen ahí la parte de atrás, vemos una foca con gafas de sol Una foca comiendo pescado Foca con gafas de sol y pescado más grande Con fondo azul, ¿vale? Y vemos, pues, eso, un montón de focas distintas, ¿vale? Y por la parte de atrás, pues, el logo de allá del Pika Foca, todas las cartas iguales, ¿vale? Que esto no tiene más historia Entonces el contenido, pues, todas estas cartas son un montón de cartas que traen dentro de esta caja Y esto es el Pika Foca Pues vamos a ver el reglamento con el Pika Oso Polar Pues lo vamos aquí dentro Y pasamos a ver el Pika Oso Polar Que, pues, vemos en la portada, vemos el Oso Polar también comiendo pescado También le gustan los pescados o los Oso Polares Vemos al perro ahí intentando virlarle el pescado igual Y incluye nuevas variantes El Pika Oso Polar incluye variantes, ¿vale? Lo voy a vivir Le damos la vuelta Y vemos ahí, pues, lo mismo que en el Pika Foca Lo que es la forma de jugar De 1 a 5 jugadores, mayor de 8 años Y partida de 15 minutos Y abrimos Y que nos encontramos dentro de Pika Oso Polar Pues nos encontramos Lo que es el reglamento Papel setinado todo color Desplegable Este además no viene publicidad De los otros Pika Pues imagino que será porque tiene que incluir las variantes en el reglamento Y ocupan al final del mismo tamaño, ¿vale? Y aquí dentro Vemos lo que es Las cartas precintaditas Abrimos, ¿no? Un corte Y de nuevo el mismo tacto así corrugado a las cartas Y vemos esta carta que no sé qué narices es No Una especie de igual tachado Tampoco es esa de ahí Pero seguramente será la variante de juego con respecto a la... Esa es la variante, ¿no? Es una especie como de patita con nieve Y... Bueno, vemos ahora las variantes A ver cómo funcionan Y... Eh... Todas estas ya Con menos dos Ufff... Mala pinza de esas cartasotas Una bomba Un perro con una bomba y menos dos Un perro con una bomba Lo que hace el perro con la bomba Eso es Y vemos aquí pues el oso polar con gafas de sol Con pescado Con gafas de sol cerca Con magas más cerca Con fondo naranja Etcétera, ¿vale? Este sí que es el juego de toda la vida, ¿vale? Estás pica todavía Y por detrás pues pica oso polar El lobo Y ya está Esto es el continuo de la caja Vamos a ver cómo se juega este pica oso polar Y pica foca Bueno, pues está aquí montado una partida del pica foca, ¿vale? Ya veremos ahora que es igual el pica oso polar Pero el pica oso polar al menos tiene... Tiene también variantes, ¿vale? Bueno, ¿cómo se juega? Muy sencillo Se baraja el mazo Boca abajo Y se le da a cada jugador una carta boca abajo Que es el capitán, ¿vale? Cada jugador tiene una carta boca abajo Que es su capitán Y a continuación se colocan 5 filas de 6 cartas boca arriba De esta forma, de forma aleatoria, ¿vale? Y una vez que están colocadas Todos los jugadores hacen 1, 2 y 3 Y le dan la vuelta a su carta Venga, le dan la vuelta a su carta Esto es una explicación así que esto no va a valer, ¿vale? Sí ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es encontrar una carta Que sea exactamente igual a la carta que tenemos O que tenga solo una diferencia como máximo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, por ejemplo, yo tengo esta carta de aquí, ¿vale? Esta carta de aquí es una foca grande Con una manita cogiendo las latas de pescado Sin gafas de sol Y con el fondo azul Y con el fondo azul Por ejemplo, esta de aquí es exactamente igual Entonces esta La podría coger Es válida Se puede coger aquí Pero fijaos que esta de aquí Tiene la diferencia de que es más pequeña El fondo es igual Pero tiene la mano derecha levantada Por lo tanto, no puedo, no podría cogerla Porque esta no tiene la mano derecha levantada Ahí va, ya sería la carta que cogemos Ya ponemos encima de la anterior Y ya sería nuestro nuevo capitán Nuestro nuevo Por ejemplo, esta de aquí sí que es válida Pues fijaos, esta de aquí Es exactamente igual Solo que es más pequeña Más pequeña Más pequeña que esta Fijaos que tiene más diferencias Por lo tanto, podría usarla Para colocarla aquí encima De nuevo, a continuación Fijaos, esta de aquí Es exactamente igual Solo que el color del fondo cambia Pues esta podría colocarla aquí encima, ¿vale? Luego ya tenía que seguir mirando Pues yo qué sé Por ejemplo, esta de aquí Pues es exactamente igual Pues podría cogerla Esta de aquí es igual Pero con el cambio al fondo Pues se podría cogerla Esta de aquí Por ejemplo, fijaos Es igual Pero no tiene pescado, ¿vale? Pues también podría cogerla, ¿vale? Y pues eso Vas haciendo tu montón, ¿vale? Pues en el momento que yo crea Que no puedo coger más Porque supone que vamos cogiendo a la vez, ¿vale? Sí En el momento que no puedo coger más Digo congelado Y todo el mundo deja de coger Y en este momento Se comprueba Si realmente no podía coger más Por ejemplo, imaginais que diga ahora mismo congelado Pues la habría fastidiado Porque esta, por ejemplo, sí podría cogerla, ¿vale? También, por ejemplo Eso también, etc. Pero si no pudiese Pues cogería una carta cualquiera de la mesa extra Y me la cogería para puntos Y a continuación se comprobaría Que a todos y cada uno se comprobaría Si hemos hecho bien la secuencia, ¿vale? Si hemos hecho bien la secuencia Pues estas cartas las ponemos aparte Y se cuentan para puntos Son los puntos de historia, de hecho Y se hace con todos Y si me he equivocado Pues no puedo, no cojo ninguna carta Correcto Vale, y a continuación se rellena Bueno, se da un capitán a cada jugador De nuevo del mazo Se rellena esto de aquí Y se juega una nueva ronda Así hasta que nos quedamos sin poder coger Rellenar y coger capitán, ¿vale? Y acaba la partida El que tenga más cartas es el que queda Así de sencillo Pues lo que vamos a hacer es una partida Vamos a quitar Estas que hemos cogido aquí Y las quitamos Ponemos una partida Una ronda, ¿vale? Tampoco vamos a avanzar una partida entera Sí, puede ser bien Vamos a poner por aquí Y cogemos un capitán Lo ponemos por aquí Ponemos por aquí cuadradito si quieres Vale Cogemos un capitán Por ejemplo este para ti Y este para mí Perfecto A ver Se resiste Tampoco pegas Vale Esto lo ponemos cuadradito Y hacemos Una, dos y tres Muy bien Se me resiste Se me resiste No Otra me está poniendo muchas cartas Me está costando A ver Ah Otra me parece que me está pegando Congelador Me has pido cogiendo la cartas Voy a cogerla si quieres Vale Ahora vamos a comprar Bueno, vamos a probar si estoy congelado realmente Venga, a ver si encuentras alguna que pueda coger Yo creo que no vuelo A ver Estoy congelado, ¿no? Estoy congelado, ¿no? Estás congelado Pues entonces... A mí me has dejado congelado también, ¿vale? Como estoy congelado, pues coge este cartón por ejemplo y me la pico, ¿vale? Vale, ya comprobamos que puedes hacer la secuencia bien, ¿vale? Pues la comprobamos así, de esta forma Fijaos, esta de aquí es... Voy a ponerla así para que la puedas ver tú Fijaos, es una pequeña con una lata de sardina Fijaos la diferencia Está bien, ¿verdad? Sí, es correcto Pero la lata de sardina es esta Vamos a hacerla así Es la misma carta, de hecho Es la misma carta Esa es la diferencia solo del relajo La diferencia de la manita Este es el tamaño El tamaño Es la misma foca Aquí el tamaño El tamaño Es la misma carta Es la misma carta Aquí el tamaño El tamaño Es la misma carta Es la misma carta Aquí cambia solo el fondo El fondo Y aquí... ¡Hay dos diferencias, Jota! Hay dos diferencias Dos diferencias Fijaos bien que está la gafa de sol Que esta no la tiene Y ahí está el pescado Entonces, bueno Y esta de aquí Pues fijaos, la he hecho bien Pero esta es alta Como la he hecho mal Pues pierde todas las cartas Y entonces yo quedo más lento Y vamos a comprobar que las mías estén bien Pues que falla al principio del todo Sí Este pescado Es la misma carta ¿Vale? Aquí La única diferencia son las gafas de sol Aquí la única diferencia es el color Me ha costado la opción de trabajo Y aquí la única diferencia Es que tiene la lata de pescado Esta es la inicial mía Que no tiene la lata de pescado Total, que al final he ido más lento Pero al final, pues Hay que ser lento Pero seguro Porque todas estas cartas Pues las he perdido Y yo tengo pocas cartas Son cinco cartas Dos, tres, cuatro y cinco Pues son cinco puntos de victoria Aún tendríamos si hubiera remontado Obviamente Porque ya se rellenaría Pero bueno, esta ronda Pues la habría ganado Y ya está Esto es como se juega este pica-foca Y vamos a coger el pica-oso-polar Y lo explico rápidamente Porque ahí El pica-oso-polar Bueno, ocurre una cosa primero Que se puede mezclar El pica-oso-polar Sí Y el pica-foca Si se mezcla Pues además le mete la gracia De que, fijaos El oso-polar y la foca A ver si lo despego El oso-polar y la foca Se parecen bastante Y esto, en realidad El oso-polar y la foca Son muy parecidos Pero son animales distintos Por lo tanto, pues Hay una diferencia más Otra diferencia es que Se ponen en vez de Cinco filas Se ponen cinco filas Con siete cartas, ¿vale? Y bueno, pues hay Una diferencia más Que ese animal Por ejemplo, estas dos son exactamente iguales Solo voy a cambiar de animal Pues esto, por ejemplo Si yo tengo esta cogida Si capaz de cogerla, ¿vale? Pues esto, por ejemplo Te la podía llevar Me la podía llevar Porque la única diferencia Es que son animales distintas, ¿vale? Y ya está Le mete mucho más animales O se puede jugar solamente Con este pica-oso-polar Pues jugando solamente Pues de esta forma Igual que hemos visto Con el pica-foca Pero otra cosa Que hay dos variantes Una variante es Que el jugador Que gana cada ronda Se lleva esta ficha Esta carta Y esta carta Indica que No puede escoger En la siguiente ronda Animales iguales Ese jugador El jugador que gana La ronda anterior Pues en la siguiente ronda No puede escoger animales iguales Y otra variante Es mezclar Con las Con las cartas De normales del mazo Mezclar estas cartas de aquí, ¿vale? Y estas cartas de aquí La gracia que tiene Es que en el momento En el momento que sale esta carta Cuando se está colocando ¿Vale? Cuando se está colocando En las cartas encima de la mesa En el momento que Imagina que estamos colocando así Y de repente sale una de estas Y de repente sale una de estas Pues hay que contar en ese momento Si hay más de... Eh, voy a mirar Que eso estaba en las instrucciones Bueno, si hay más de 10 Vamos a decirlo Si hay más de un número Obviamente si hay pocas no vale Pero si hay más de un número concreto Pues lo que se hace es Se cuentan las que coinciden Lo que viene aquí Por ejemplo, coinciden las que tengan Una padrita en alto y las gafas ¿Cuántas tienen padrita en alto y las gafas? Una Dos Tres Cuatro Cinco Pues el primero que diga en voz alta Cinco Se lleva este Más dos Si alguien se equivoca Se lleva Un menos dos ¿Vale? Y ya está Y eso es la otra variante Ya veis, muy sencillo Son las dos variantes Que trae este Y ya está Son las dos únicas variantes Que tiene este juego Y pues ya habéis visto como se juega Es un juego pues de... Más o menos de agilidad Rápidamente Mirad las diferencias No fastidiarla como he hecho yo en la partida Y pues con llevarse el mayor número de cartas posible Así que venga, vamos a ver la conclusión de este Pika Pika Foca Y Pika Oso Polar Bueno pues ya está Esto ha sido esta video reseña de este Pika Oso Polar y Pika Foca Y Pika Foca Ya veis, son juegos pues de agilidad De ir cogiendo diferencias Con la variante del Pika Oso Polar Y que se pueden mezclar entre ellos De hecho están hechos para mezclarse entre ellos ¿Vale? Porque fijaos que son animales que comen pescados Que usan gafas de sol ¿Vale? Sí Están hechos para... Si se quieren mezclar entre ellos Y que sea... Pues eso, muy sencillo Y ya está ¿Qué te ha parecido estos juegos? Pues... Estos dos juegos Pues... Oye, yo tenía experiencia de haber jugado Pika Cerdo y Pika Perro Y la verdad que los tenemos en casa Los jugamos mucho Y la verdad que son juegos muy interesantes Son juegos rápidos de aprender De agudeza visual De agilidad mental Rápidos Fáciles de enseñar Tanto para mayores como para pequeños De hecho en pequeños Nosotros los jugamos en casa Y digamos que... No tengo poco más que decir Que son juegos muy buenos Muy utilizables en taller Y también en las demostraciones Que hagamos los eventos Que no va a faltar desde luego Muy recomendable Para llevarlo siempre encima Con cajita pequeña Lo puedes sacar a cualquier lado Y lo podemos jugar Para todos Lo que ha dicho ya es muy importante Eso Estarán el Luz y Malacitana Y bueno, lo llevaremos a jornadas Demostraciones y demás Y talleres de cuentamos juegos Y talleres de cuentamos juegos Para que podáis probarlo Y ya está Pues un juego muy divertido Muy de esa agilidad Y que ya habéis visto Pues como se juega Que es muy fácil Y lo dicho Esperemos que os haya gustado el vídeo Y como siempre Si os ha gustado Le dais me gusta Y ya suscribís al canal Venga, hasta la próxima Hasta la próxima